Hoy la Presidenta Bachelet confirmó que Chile demandó a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la controversia por el uso de las aguas del río Silala. Queremos conocer más detalles de esta acción y para eso tomamos contacto con el coagente Juan Ignacio Piña. Muchísimas gracias, señor Piña, por acompañarnos en CNN Prime. Y lo primero que me gustaría que le contara a quienes nos están viendo es, se ha dicho que esta es una demanda que se preparó con tiempo. Quisiera saber hace cuánto tiempo se venía preparando esta demanda y si coincide con la remetida pública que comienza a ser hace un tiempo el presidente de Bolivia, Evo Morales. Sí, la verdad es que muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar de este tema con ustedes. La verdad es que si bien los antecedentes se venían preparando desde hace muchísimo tiempo y la DIFRON, la Dirección de Fronteras y Límites, llevaba bastantes años trabajando en todos los antecedentes técnicos que fortalecieran la posición de Chile. Básicamente, desde que en 1996, es decir, desde la década del 90, hay un cambio en la postura histórica que había tenido Bolivia. Que como ustedes ya bien saben, durante más de 100 años, es decir, desde mediados del siglo XIX, tanto la cartografía como todas las declaraciones bolivianas habían sostenido que el Silala era un río. Y sin embargo, a partir de la década del 90, hay un cambio en su postura. La verdad es que desde ese año, la DIFRON ya empezó a hacer una serie de trabajos para fortalecer y para contar con los antecedentes suficientes para cuando fuera necesario. Sin perjuicio de eso, como usted dice, es evidente que las declaraciones del presidente Morales a fines de marzo precipitan una situación que en principio es bastante distinta de lo que había pasado. Es decir, entre el 23 y el 26 de marzo, el presidente Morales no solo confirma la tesis boliviana que había cambiado desde el año 97 respecto a la naturaleza de las aguas y negándole el carácter de río internacional y, por lo tanto, negando los derechos que Chile tiene sobre esas aguas, sino que adicionalmente, durante el mes de marzo, por una parte, habla del robo histórico que durante el siglo XX Chile ha tenido respecto de las aguas del Silala y adicionalmente anuncia una acción judicial internacional indeterminada en una primera instancia y, posteriormente, afirma que va a demandar ante la Corte Internacional de Justicia dentro de un plazo de dos años. Si es que Evo Morales no hubiera comenzado con esta remitida pública, ¿no hubiera sido necesario demandar ante la Corte Internacional de Justicia a la Haya? Más que necesario o no necesario, porque básicamente lo que se hace desde que se empiezan a producir estos cuestionamientos es generar un espacio de incertidumbre respecto de la actitud de Bolivia frente a los derechos chilenos, probablemente habría sido necesario, de todas maneras, en algún momento para zanjarlo. Pero no cabe ninguna duda que precipita esa decisión, la postura de Bolivia que anuncia desde ya que va a recurrir a instancias internacionales, desde esa perspectiva. Y especialmente considerando que todos los antecedentes técnicos, hidrográficos, geológicos, confirman la discusión que es el eje de este pleito, es decir, la naturaleza de Río, del Silala. La verdad es que no tenía ningún sentido seguir esperando, primero, a que Bolivia lo hiciera, tal como lo había anunciado, y segundo, se extendiera el periodo de incertidumbre respecto de los derechos de Chile, cuando creemos que hay una posición bastante sólida, como le digo, por antecedentes que no solamente se han ido recopilando a partir del cambio de postura boliviana en la década de los 90, sino que se funda en cartografía desde el siglo XIX, desde 1860, todas las declaraciones tanto bolivianas como chilenas durante todo el siglo XX también. ¿Qué importancia le atribuye usted al tema, no sé si se llama técnicamente sorpresa, pero al tema que se haya llevado con reserva la decisión, sorprender al contrincante judicial, al otro país, es un elemento relevante? La verdad es que más que la aspiración de sorprender, y a pesar de que eso se confirma un poco porque las declaraciones que hemos escuchado durante el día, las escasas declaraciones que hemos escuchado durante el día desde Bolivia parece que dan cuenta de una cierta sorpresa, más que eso, el problema no es sorprender sin más, sino por el contrario, anticiparse por una razón distinta. Quien presenta la demanda es quien enmarca la discusión que va a tener lugar en la Corte Internacional de Justicia. En otros términos, incluso si Bolivia respondiera con una contrademanda, el marco ya está fijado por la presentación que ha hecho el Estado demandante. Desde esa perspectiva, y en el entendido que los antecedentes eran sólidos, teníamos la contingencia anunciada por Bolivia de una presentación en nuestra contra, la verdad es que tenía todo el sentido del mundo que se hiciera una presentación se acotara la discusión a lo que verdaderamente es lo medular, que es la naturaleza de las aguas del Silala y por lo tanto su carácter de río internacional que imponen obligaciones y derechos a todos los estados riveranos, es decir, tanto a Bolivia como a Chile respecto del uso razonable y equitativo de sus aguas. O sea, usted dice que el hecho de ser el primero que enmarca la discusión aumenta las posibilidades de una victoria judicial. No, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que uno de los efectos que se produce es que se acota la discusión que puede someterse a la corte y en este momento quien ha fijado ese marco ha sido Chile cuando ha establecido que el eje de la discusión va a ser la naturaleza, es decir, el carácter de río internacional que tiene el Silala y consecuencialmente, porque la verdad es que todo el resto de las cosas derivan de esto, es decir, reconocerle el carácter de río internacional es lo que produce que el principio que rige la utilización de sus aguas es el del principio del uso equitativo y razonable para todos los propietarios riveranos y le impone, así como tiene derechos, una serie de obligaciones a aquellos estados que comparten ese curso de agua. Como por ejemplo en este caso a Bolivia, que debería informar a Chile de cualquier acto que pudiera afectar sus derechos, contaminación que eventualmente pudiera haber en los trabajos que quiere decir y por sobre todo, porque no hay que olvidar que esta es la contingencia mayor, lo que ha afirmado el presidente Morales es la intención de impedir que las aguas sigan su curso natural gravitatorio para pasar a Chile, que si bien es una afirmación muy temeraria, por lo menos es la amenaza que ha vertido. Por ahí por el año 2009-2010, usted me puede corregir, cuando se negocia un acuerdo con Bolivia respecto al Silala, Chile aceptó que pagar por el 50% el uso de las aguas y también que por el otro 50% si va a hacer una serie de estudios en conjunto con Bolivia para determinar respecto a esos otros 50%. ¿Esto cómo se enmarca en una demanda en que se pide que se certifique, es lo que aspira a Chile, que este es un río internacional y no un manantial, no aguas de manantial como sostiene Bolivia? Efectivamente durante el año 2009, en un contexto muy distinto, porque básicamente se trata del contexto propio de una agenda con una serie de puntos dentro de los cuales uno de ellos era el de las aguas del Silala. Esto quedó expresamente sentado, es decir, piense que lo que nosotros estamos discutiendo aquí es la naturaleza del río y por lo tanto la posibilidad que tienen todos los estados riveranos de usar en términos razonables y equitativos sus aguas. La discusión del año 2009 tenía eso como un presupuesto, es decir, una cierta cantidad de agua que podía utilizar Chile, una cierta cantidad de agua que podía utilizar Bolivia y adicionalmente la posibilidad que respecto del agua que pudiera utilizar Bolivia, incluso pudiese comercializarse a Chile si hubiera interesado. Es decir, no hay que perder de vista que incluso al margen del contexto en el que tiene lugar esa negociación, precisamente confirma que lo que estaba arriba de la mesa era tanto la posibilidad chilena como boliviana de hacer uso de esas aguas. Lo que no es de recibo es la tesis del presidente Morales y insisto, una tesis que viene incubándose desde el año 1997 de que las aguas son exclusivamente de Bolivia y que por lo tanto puede hacer con ellas lo que le plazca, incluido impedir que sigan su curso natural hacia Chile. Para cerrar, el hecho de presentar una demanda de la Corte Internacional de Justicia despeja toda posibilidad de salirnos, me imagino, de esa instancia del horizonte, porque eran muchos después del fallo que tuvimos con Perú los que sostenían que había que salirse de la Corte Internacional de Justicia y del pacto efectivamente que lo sustenta, el pacto OTA. ¿Se despeja ese tema entonces? Porque si estamos demandando ante una corte la estamos validando y decimos somos parte de este sistema, ¿no? Bueno, yo creo que esa es una pregunta crucial y es muy importante abordarla. La primera por dos razones. La verdad es que en la vida de los estados y en la vida de las instituciones las discusiones respecto de la pertenencia a determinados pactos está siempre presente y está siempre abierta. Y por lo tanto esta afirmación no condiciona una eventual discusión en el futuro respecto de Chile y su pertenencia al pacto de Bogotá. Y esto es importante porque no hay que olvidar que actualmente el pacto de Bogotá y las obligaciones chilenas implican que incluso en el caso que Chile decidiera denunciar el pacto durante un año, durante un año seguimos obligados incluso a recibir las demandas que nos pudieran interponer los otros miembros del pacto. O sea, desde esa perspectiva hay que entender que en la vida de los estados la pertenencia a unos determinados pactos siempre está abierta y siempre puede revisarse. Sin perjuicio de eso. Y esto creo yo que es lo más importante. Hoy día Chile es parte del pacto de Bogotá a carta cabal. Hoy lo es. Y si hoy lo es, no tiene ningún sentido que lo seamos exclusivamente para servirnos de la Corte Internacional de Justicia respondiendo a las demandas que eventualmente podemos recibir y nos privemos nosotros, en el entendido, insisto, que actualmente somos parte de este pacto de hacer valer nuestros derechos cuando efectivamente un Estado vecino está haciendo amago de los derechos de utilización de aguas que tenemos nosotros. En otros términos, al margen de que esta es una discusión que se puede volver a abordar, lo que sí no tendría ningún sentido es que nosotros mismos nos priváramos para tener esa discusión en algún minuto de los derechos que nos confiere un pacto en el que somos parte a carta cabal en este momento. Señor Piña, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, Mónica. Buenas noches a ustedes.